El Espíritu Santo El Espíritu Santo La batalla no es contra sangre ni carne Si no contra espíritu de maldad Contra potestad de los cielos No tu lucha y mi lucha No es con el hermano o con tu vecino La lucha que tú y yo tenemos Es contra potestades Y la única forma que podemos destruirla Es con el poder de Dios No es con argumentos de persona No es con pensamiento de nadie Que si tal vez o no Si funciona o si o no No es con el poder Del Espíritu Santo Autoridad para orar por los enfermos Autoridad para libertar a los cautivos Autoridad aleluya Para declarar las buenas nuevas De salvación Por las almas perdidas Así que hermano No se le nosprece Que usted no puede O si puede o no puede Usted puede hacerlo Con Cristo Toda opresión Toda mentira del diablo Me despojo De ello En el don de Jesús Aleluya Si señor Yo no tengo necesidad padre De tocar a nadie en este lugar Porque tú estás ministrando Espíritu Santo Tú estás ministrando señor Mira esas lágrimas Mira esos corazones abiertos Aleluya En el don de Jesús ¡Adiós! 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 ¡Adiós!